Oye, barulho grande, dedica en la bandera, no salgas, antes de la caer, sal, sal, coge la cera. Lo mejor que está sonando, eso no sabe mal alta, lo que te encanta, dedica con la charata. Y te coño, y te metiste en candela, porque en eso de pegarse, nosotros somos de buena. Lo que esperaban las parándulas, charran, gallerita, con la gente linda, pacaje, se acabó el invento, ya en el experimento, para pegarse hay que tener talento. Llego en la escuela, pregunto esto en la escuela, porque a la gente mala le duela, mi swing se cuela, por el poco de una curva, que es que no se quiche a mi banda la empuja. Llegate, mira que rico está, viste coño la bandera, cantando con médica. Que la cogieron los grandes papás. Llegate, mira que rico está, viste coño la bandera, cantando con médica. Y te coño, y te metiste en candela, porque en eso de pegarse, nosotros somos de buena. Y te coño, y te metiste en candela, porque en eso de pegarse, nosotros somos de buena. Llegate, mira que luchamos para llegar, y hacer de este sueño la realidad, porque charanca con ética, te van a regalar su toque natural. Se une la tima con el reguetón, como receta perfecta pa' tu corazón. Tú no lo puedes negar, sé que te va a gustar, porque yo soy cubano, soy popular. Llegate, mira que rico está, viste coño la bandera, cantando con médica. Que la cogieron los grandes papás. Llegate, mira que rico está, viste coño la bandera, cantando con médica. Llegate, mira que rico está, viste coño la bandera, cantando con médica. Llegate, mira que rico está, viste coño la bandera, cantando con médica. Llegate, mira que rico está, viste coño la bandera, cantando con médica. Y te metiste en candela, porque en eso de pegarse, nosotros somos de buena. Llegate, mira que rico está, viste coño la bandera, cantando con médica. Y te metiste en candela, porque en eso de pegarse, nosotros somos de buena. Y recuerda que esto es Grandes Ligas. Grandes Ligas. Y la bandera, cantando con médica. Y la bandera, cantando con médica. Ya no hay salvación, dedican con la charanga. Van a partirte el corazón y hacerse dueños de tu alma. Ya no hay salvación, dedican con la charanga. Van a partirte el corazón y hacerse dueños de tu alma. Ya no hay salvación Que nos movemos a cualquiera Ejica y la manera Ya no hay salvación Que salvemos a cualquiera Pa' formar mi gozadera Ya no hay salvación Los números uno Como nosotros ninguno Ya no hay salvación Ya combina el show perfecta Relájate si te molesta Ya no hay salvación Veneno te mande Deja de jugar con lo grande Ya no hay salvación Me regalo con vanas Que es lo mejor de la vanas Ya no hay salvación Que tiene que desafiado Pero no tiene con qué Loco, sale ya, ahora en cuanto El trabajo pístalo No le saques el pie Loco, sale ya, ahora en cuanto Lo que yo tengo es natural No lo compré Loco, sale ya, ahora en cuanto Diste como te apagaste Metiste un barazo y me a la primera llegaste Sale de parte Trae un show de laces Que cuando llegue a Cuba Te van a coger los más Y los que controlan Los sueños del pastel Que desde hace mucho tiempo Están en otro nivel No te dejan ver Lo que te toque es zampagón Que con lo máximo de reggaetón Mirá, de chanfión Ese título lo dio la gente Se lo repito clávalo en tu mente Aunque salgan una pa' un grupo diferente Edicá Presente La canción total Dale, suena los pinques Loco, dale, ahora en cuanto El tira tiene chapián Pero no tiene con qué Loco, dale, ahora en cuanto Ey, capaco, písalo No le pague el pie Loco, dale, ahora en cuanto Lo que yo tengo es natural No lo compré Loco, dale, ahora en cuanto Apagó un total en los portales Se te acabaron los carnavales En agua que tu bota Que no sabe a nada Estás male, male Busca tumbarte Juega conmigo ¿Tú crees que me empate? Edicá Está seleccionado Somos los titulares Esa ropa no va contigo Me compras un traje No, pero es que O un pegue O besito Apagó un pegue Dale, suena los pinques Loco, dale, ahora en cuanto El tira tiene chapián Pero no tiene con qué Loco, dale, ahora en cuanto Ey, capaco, písalo No le saques el pie Loco, dale, ahora en cuanto Lo que yo tengo es natural No lo compré Loco, dale, ahora en cuanto Venéate mami Que ahora es cuando Venéate mami Que ahora es cuando Ey, capaco, písalo Que ahora es cuando Ey, capaco, písalo Ahora en cuanto Ahora en cuanto Ey, capaco, písalo Que ahora es cuando 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 Ey, capaco, písalo Ey, capaco, písalo Y no cuando tú decías Llegaron los que matan Que sangre fría Te mandaste No escuchaste Lo que yo decía Ahora no llores Porque tu pegue está vacía Yo solamente tengo lo que merecía, porque le canto a mi pueblo sin puto crecía. Yo seré de la calle, pero mi disco duro tiene más que yo me guía. Y voy pa' ti, sin tanto papi y ti, tú sabes de quién es, yo voy a mí. Si quieres meter a lo que yo metí, pega tu tema y yo pegué un didi. ¡Apa' con tu papá! ¡Dale! ¡Pégalo, pinque! ¡Loco, dale, ahora es cuento! La tienda tiene chafiado, pero no tiene con qué. ¡Loco, dale, ahora es cuento! Nadie está bajo, pístalo, no le saque el pie. ¡Loco, dale, ahora es cuento! Lo que yo pongo es natural, no lo compré. ¡Loco, dale, ahora es cuento! La mentira tiene patacota, sin tanto papi y ti, tú sabes, lo digo yo. Que no me dé un temita, sino un cd. Y la envidia me rodea, opino, diga la mierda que sea. Siempre viene un imbécil tirándome la fea, trato de ignorarlo pa' que ni me vea. Pero se pone intenso, yo creo de que si me ve se mea. Farnáticos ocultos, salgan del busto, sin miedo y compórtate como un adulto. Dile la verdad, ¿por qué no te bajas de esa nube? Haz tu selfie, date un tiro y haga un uve. Deja el susto, que tu vida a mí no me interese. Eres invisible, ni me pasas por la cabeza. Abre Zapia, te envío una explicación moderna pa' que te controles la presión. Porque... Tú me veis como que te pone nervioso. Mi hermana, no se puede ser tan envidioso. Tranquilo, que esos personajes me lo gozo. Cuando tú me ves entrar, no lo puedes soportar. Ni hermano, que tú inventas. Se acabó de llegar, lo que tú no puedes igualar, y eso no te deja pensar. Miles de besos para ti, abrazos y caricias infinitas Amor, eso es todo lo que tu cuerpo necesita Se irrita la piel y como que no se quita Bendiciones y una pispada va bendita Ese odio no te deja vivir Por más que lo controle, se te va a salir, por ejemplo Mira que llevas tiempo intentándolo Y te vas a morir asimilándolo Pero te entiendo, le digo PlayStation a Nintendo Mala mía, mira que trato pero no te entiendo Si tú tienes lo tuyo, caso es mirando pa' acá Simple, tú sabes quién llegó Tú me veis como que te pone nervioso Tú me veis como que te pone nervioso Tú me veis como que te pone nervioso Mierda, no se puede ser tan envidioso Tú me veis como que te pone nervioso Tú me veis como que te pone nervioso Tú me veis como que te pone nervioso Tranquilo, que a esos personajes me la gozo Cuando tú me ves entrar, no lo puedes soportar Mierda, no que tú inventas Si acabo de llegar, lo que tú no puedes igualar Y eso no te deja pensar Eddy K, Mr. Black, Black Entertainment, La Compañía, Dímelo Batumi, Trio 5, Marianna, La Academia, Papá, tú sabes.